¡Suscríbete al canal! Esta Catalina es hecha una fiera y angustiada porque quiere saber si tiene noticias de su hermana. Está bien, pásamela, pues. Mira, pana, háblame cloro. Háblame cloro y me vas diciendo ya si encontraste a mi hermana y espero que me diga que la encontraste a las dos, ¿ok? Mira, Catalina, ahora tenemos más ayuda, así que en cualquier momento vamos a dar con ellas, ¿ok? No, no vengas para acá porque esto está full de gente y lo único que haría es estorbar. Mira, ¿que yo qué? O sea, tú estás ridículo, muchachos. El carrizo, arranca, pana, arranca. Oh, ¿tú sabes lo que me dijo el pescuezo ese? Que no me presentara por allá y tal porque yo y qué, yo y qué iba a ser el ridículo y que iba a ser un estorbo. ¿Qué tal? Perdóname, mija, pero yo creo que él tiene razón. Casi. Tú estás muy alterada, así no puedes ayudar a nadie. Deja que la policía y la gente que sabe de eso hagan su trabajo. ¿Verdad, Chama? Allá hay un gentío buscando a tus hermanas, quédate tranquila. Sí, 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 tómate ahí un tecito de toronjil que ya te voy a montar para que se te aplaquen los nervios, ¿ves? Ay, es que deja que yo descubra al monje ese. Es que lo voy a agarrar, lo voy a agarrar y lo voy a empotrar. Es que le voy a empotrar un tren y medio del trancazo que le voy a meter a mi mamá. ¿Se puede saber cuál es el motivo de la riqueza de hoy? Si vas a la joyería, cumplo con informarte que hoy va a estar cerrada, tía Bromelia. ¿Y eso por qué? Debido al secuestro de Alexandra. Pero es el colmo. ¿Qué tiene que ver la sorda con la joyería? Ni que fuera la estrambótica, ¿no? Si la secuestraron, seguramente van a llamar pidiendo rescate. Y la joyería es uno de los sitios donde pueden llamar. Esto es insólito vídeo. Con la muerte de Anastasia ya el negocio iba mal. Y ahora con esto irá peor. Quizás hasta vayamos a la quiebra. Y todo por culpa de las tripotas. Mamá, ¿podrías calmarte? Recuerda que debes cuidarte. El ataque que te dio anoche podría repetirse si te alteras demasiado. ¿Y cómo quieres que me calme, León? Si el negocio de la familia se está cayendo a pedazos y a nadie parece importarle. Cuídate. Es lo único que te digo. Y bueno, yo los dejo. Me voy a la clínica. Ah. Avíseme si aparece Alexandra viva o si quieren que identifique el cadáver. Hasta luego. Ophidio también estaba en la joyería cuando secuestraban a Alexandra. Sí, pero tú habías sido padilla, ¿no? A las órdenes de Ophidio. Pero lo que sí está claro es que hubo pelea y que Alexandra se resistió porque la cartera estaba ya tirada por ahí. Ya va, ya va. Pero tampoco hubo rastros de sangre, men. ¿Me entiendes? Entonces, ¿no hubo pelea? Bueno, sí tienes razón. Ahora mira, me pongo a ver la crudeza, Aureliano. Pero tal vez el tipo la envienenó, como hizo con Joseito. Sé que tú no has visto la cinta que le robaste hoy. Pertenece a las cámaras que tiene la capilla. Ajá, ¿y cuál es el estreno? Mi monje clavando las garras envenenadas a Krauss, el amante de mi hermana Constanza. Bueno, pero ¿qué hay? No apareció cada vez. ¿Será que el tipo desaparece de la víctima? Yo no sé, puede ser. Parece que quiere algo, pero ¿qué? ¿Qué será lo que quiere el monje, Yolanda? La cruz de los sueños. Bueno, si es eso, deberías dársela, porque tú no puedes poner en riesgo la vida de esas muchachas por culpa de esa bendita cruz. Bueno, si es por el valor, yo puedo darle dos o tres veces su valor en dinero. Ay, Toño, si ese monje quisiera eso, hace rato que te lo hubiera hecho saber. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿La cruz de los sueños, Yolanda? Sí, Toño, sí, sí. Si ese loco asesino quiere a la cruz de los sueños, usted se la da y punto. Es Aureliano Paz. ¿Quién habla ahí? Quiero verte a ti solo. Espera, dirección. Nada. Lo volvemos a perder. Es un hombre muy astuto. Nunca está en línea lo suficiente. Además, son voces de hombres diferentes. Bueno, entonces, mi niña, póngame la grabación esa otra vez, a ver si reconocemos la voz de este nuevo tipo, pues, ¿no? Quiero verte a ti solo. Espera, dirección. Bueno, ya, vuélveme la ponés. Quiero verte a ti solo. Espera, dirección. Eso que estamos escuchando ahí es una voz grabada, ¿ves? Dejaron el mensaje en un grabadorcito y tal y lo pegaron a los auriculares. Eso es todo. Eso es lo que estamos escuchando ahí, señores. Eso es lo que puede ser cualquiera. Si el hombre está agarrando a cualquier persona y le hace grabar un mensaje X y después nos lo pone a nosotros cada vez con una voz diferente, no lo vamos a agarrar nunca. No, qué va. Ustedes lo que están es locas y piensan que yo me voy a quedar aquí instalada como un foco. ¿Dónde vas a ir a buscar a mi hermana, pana? No, mi amor, yo también estoy desesperada como tú. No, no podemos volver locas, mi cielo. Quédate para ir a la... Mira, Catalina, la señora tiene razón. ¿Por qué te esperas un poco? Claro, a lo mejor mi hermano ya morita con buenas noticias. Queda tranquila, vente para acá. Vente para acá. Caramba, si aquí está la que faltaba. Ya sabes que tu otra hermana rodó. Así que mírate en ese espejo porque a lo mejor a ti también te sale secuestro. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que sabes tú de mis hermanas? Nada, todavía nada. Por eso te digo que te cuides y mantente bajo perfil. No vaya a ser que ese monje quiera acabar con el periódico. Ya, 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 ya. Ya, un momentico. ¿Y del asesino loco tampoco sabes nada? No, se ha manifestado todavía. Pero estamos esperando su llamada para ver si quiere rescate. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué es lo que sabes tú? ¿Y así piensas encontrar a mis hermanas mamarrachos? No quiero que nadie toque el teléfono. Si suena, no lo contesten. Como tampoco quiero que reciban correspondencia de ningún cartero ni mensaje de mi mano. Estamos. Si llega algo, me avisan inmediatamente. Puede ser el monje el que quiera ser contigo. Pues el desgraciado monje me quiere, me va a encontrar. Porque la próxima vez que llame y dé la dirección lo voy a ir a buscar. Ah, pero yo voy contigo porque ese monje no trabaja solo, ¿sabes? O sea, alguien que secuestra necesita un compañero, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo no creo, Marco. Para mí que el tipo es una matea que se va a pelar en cualquier momento y ahí lo vamos a casar. No, bueno. Si es la teoría del señor Marco o su teoría, pero Aureliano, nosotros también vamos a estar ahí para protegerle las espaldas. No, no, no. Pero mientras tanto tenemos que esperar a la fulana llamada y que nos dé la dirección esa, ¿no? También. Aguanta, mi amor. Aguanta, yo te voy a buscar. Eso sí, tienes que ser paciente y ser muy fuerte. Pero por Dios que te voy a encontrar. Ay, Aureliano, yo sé que tú me vas a encontrar. Yo sé que sí, porque yo lo siento. Yo sé que tú, que tú estás moviendo cielo y tierra para encontrar. Y vamos a estar juntos. Juntos para amarnos. Yo sé que sí. Ay, Aureliano. Vamos a celebrar este amor tan grande que nos une. Ay, Diosito. Yo sé que tú estás con nosotros y no nos vas a abandonar. Ay. Es Emilia que se está volviendo loca. No me extraña con tanta tensión y angustia que estamos viviendo en esta casa. Ay, por favor, Pía, por favor. Esta casa siempre ha sido un enjambre de angustias y tensiones. Yo te estoy hablando de algo muchísimo más importante, chica. Emilia, mi hija Emilia, está enamorada de Mateo, de ese abogado balurdo y pobretón. Ay, yo también estoy enamorada. Y Pía también, pero a ella no la quieren. ¿A Emilia la quieren o no? Ay, la gollita. Después hablamos de eso. Constanza. ¿Y cuándo tú te vas a empezar a preocupar por cosas realmente importantes, chica? A papá trataron de matar o a eso a ti no te parece importante. Por favor, Pía, no seas tan insensible. Yo estoy en momentos de mucha tensión, chica. Compréndeme, soy una madre angustiada por el futuro económico de su hija. Pues ese desapego por las cosas de la casa te hace muy sospechosa de ser el monje. Pero bueno, ¿qué es lo que te pasa, Pía? Yo no tengo nada que ver ni con el monje, ni con el secuestro de Alexandra, ni con ningún rescate. ¿Y ese hombre? Krauss, ¿no? ¿Qué se llama? ¿No será él el monje? ¿No será él el monje y tú eres la que lo está ayudando? ¿A Constanza? Porque es lo que quiere la cruz de los sueños. ¿Y tú lo sabías o no? Usted me va a perdonar, don Toño, que entré de esta manera. Pero ¿cómo es posible que yo me haya enterado del secuestro de Alexandra de la peor manera? Usted sabe que me gusta estar a su lado en los peores momentos. ¿Es que acaso ya no confía en mí? Ay, mío. Aquí todo está muy revuelto. Estamos muy alterados. Por eso no te avisamos. ¿Cómo lo supiste? ¿Y a la prensa se enteró? No, no. Aún no han informado nada. Lo que pasa es que yo recibí un mensaje muy extraño. ¿De qué estás hablando? Bueno, es que llegó a mi celular un mensaje de texto de un número que no pude reconocer. ¿Un mensaje de texto? ¿Y qué dice? Escuche, don Toño. Chivera, San José. Tres de la tarde. Aureliano solo. Y por ese mensaje tan ambiguo tú dedujiste que se trataba de un secuestro. ¿No será que tú estás ayudando al monje, Mateo? Bueno, sí, sí. Es verdad que Krauss parece sospechosísimo, pero yo no te puedo asegurar absolutamente nada porque es que Krauss está de viaje y todavía no ha regresado. Ah, de viaje, de viaje. ¿No será que está oculto, Constanza? ¿Oculto, Krauss? ¿Y como para qué? ¿Como para qué va a ser? ¿Para actuar sin que nadie sospeche de él? A lo mejor él tiene a Alexandra y a Anastasia y no las piensa regresar cuando le demos la cruz de los sueños porque total eso es lo que él quiere, la cruz de los sueños o no. Bueno, ya, ya basta, Pia, ya basta. Que no entiendo nada, absolutamente nada. Tú no me puedes hablar de algo más sencillo. Ay, Consti, no seas bruta. Pia lo que quiere decir que seguramente Krauss está haciendo el perdido para hacer sus maldades. O sea que se llevó a Ale y a Anastasia para quedarse con la cruz de los sueños. A lo mejor Krauss es el monje. Ay, no, 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 no. Ay, ay, yo no entiendo nada. Todo esto es demasiado complicado para mí. Además, ustedes me están acosando como si yo fuera una delincuente. Ustedes me tienen que respetar. Yo soy tu hermana, Pia. Ustedes me insultaron y no se lo voy a perdonar a ninguna de las dos. Cubián simplemente me llamó para comentarme el asunto del secuestro. Bueno, y luego me llegó el mensaje de texto. Eso fue todo. Muy bien que viniste para acá, muchacho. Yo voy a llamar a Aureliano para que se entere, Toño. Sí, utiliza el celular. Porque el teléfono de la casa hay que mantenerlo libre hasta que aparezca Alexandra. Pasa, Ovidio. Menos mal que apareces. Por favor, Mateo, muéstrale el mensaje que recibiste. Chivera San José, 3 de la tarde. Aureliano solo. Esto es una trampa. ¿Cómo te llegó a ti este mensaje? No sé, simplemente me llegó. Me llegó así, más nada. Voy a buscar a José y tu abuelo y ahora mismo resuelvo esto. Aureliano, mijo, soy yo. Aquí está Mateo, que tiene algo importante que decirte. Pasa. No nos habla, Mateo. ¿Qué pasó? Recibió un mensaje de texto en mi celular. Dice, Chivera San José, 3 de la tarde, Aureliano solo. ¿No tienes idea de quién lo envió? No, no, no. La identidad del teléfono está protegida. No puedo saber quién es el número. Está bien, gracias. Un momento, ya va, ya va. No cuelgues. ¿Alguien más sabe del mensaje? Bueno, don Toño y Ovidio, que también están en su operativo de búsqueda. Está bien. Pero te voy a agradecer que la próxima vez que te llegue algo así me lo comuniques a mí directamente, ¿ok? Mi moja se pronunció. Dice que quiere verme a mi sol, la Chivera San José. Sí, pues yo sé que se agarra los pantalocitos, porque vamos a agarrarse más de ella. ¿Qué es la elección? No sé, busca, busca. Chivera San José, José. ¿Me trajiste el asunto? Claro. Oh, ¿qué me acordaste en el aporte? Y no me vayas a fallar, mira que Constanza me quedó muy mal. Ay, por favor, ¿cómo me va a comparar tú con esa burra? Además, tú también me quedaste mal. ¿Por qué? Me dijiste que me iba a sacar a la perra esa de la Violeta. ¿Eh? ¿Qué pasó? No hiciste nada. Mira tú dónde vino a parar con la estúpida. ¿Dónde? ¿No tú lo sabes? ¿No? Está en la casa, trabajando de cocinera. Claro, como la Yolanda se va a casar, ahora no hay cocinera. Ahora está la Violeta trabajando ahí. No puede ser, Toño se volvió loco. Está senil, eso es, está senil. Ojalá pudiéramos declararlo incapacitado mentalmente para llevar los negocios de la familia. ¿Eso sería un tiro? ¿Un tiro? Un tiro sería la solución de por vida y así nosotros nos quedamos con la herencia. Un tiro para Colovecchio más calzón. Abuelo, ya sé dónde queda la chivera San José. Me imagino que no estabas pensando aparecerte por allá, ¿no? Es mejor que te pongas de acuerdo con Aureliano por lo menos una vez en la vida. Eso no va a ser posible, abuelo. A lo mejor estamos perdiendo un tiempo valioso para recuperar a Alexandra. El mensaje decía claramente que Aureliano debía ir solo. Ovidio, por favor, deja la rivalidad, deja la competencia de una vez por todas con tu tío. Deja la competencia. Se trata de la vida de esa muchacha, de Alexandra, no de quien es mejor ni de quien corre más. Por favor, pueden matar a su mujer. ¿Quién sabe, abuelo? A lo mejor le salvo a la mujer y termina agarrándome cariño y seremos una familia feliz. Yo voy para sarcasmos, Ovidio, ¿ah? Y cuidado con lo que te traes entre manos, ¿ah? Cuidado con lo que haces, que yo te conozco más de lo que tú te querés. Yo sé lo que hago, abuelo. Y Aureliano no va a poder con este asunto. Permiso. Permiso. Más, tú te imaginas la perra esa de la zorra de la Violeta viviendo aquí en esta casa, ¿ah? Va a ser al acabose para mi ofilio Santiago. Ay, sí, ¿verdad que se va a perder, mi hijo? ¿Por qué Toño haría eso, ah? ¿Por qué la metió aquí? ¿A cuenta de qué? Ay, ma, yo no lo so. Yo solo sé que la cosa es tan peor para mi ofilio Santiago desde que él está así. Y la cosa se arreglaría, ¿no, guarda? Si al monje le diera por liquidarlo. Si le diera, mataría al viejo. ¿Qué piensas tú, Promelia, eh? Nadie sabe lo que tiene en la mente ese asesino, Agrippina. Ay, concierto, concierto, guarda. ¿Tú no sabes si nosotras estamos incluidas en el testamento? ¿Ya viste el testamento? No, no lo sé. Y además, tengo una cita a las tres. Ya no tengo tiempo para oír tus lamentos. Es hora de irme. ¿Una cita a las tres? Oh, ma, qué cosa. Yo también tengo una cita a las tres, guarda. Mi estilista me está esperando para arreglarme el cabello, así que nos vemos después. ¿Tu estilista? Ma, yo te aviso, chico. ¿Por qué será que no te creo, Promelia? Oh, no. ¿Cuál es eso? No, no. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, vamos a ver. Vamos a ver. Estoy en medio de una tormenta. Por favor, no me abandones ahora, ¿sí? Tú dices clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y cosas ocultas. ¿Y dónde están Anastasia y Alexandra? Por favor, protégela, ¿sí? Cuidas en muchachas. ¿Y qué pasó, primo? ¿Ahora te dio por hablar con las toallas? No, estaba orando. Chore, tomando el sol. No, pana, ¿y entonces? ¿Y la iglesia qué? Bueno, para hablar con Dios solamente hace falta tener voluntad. Él siempre nos está escuchando. Ahora mismo le estaba pidiendo por nuestra familia. Le estaba pidiendo que le tenga misericordia, ¿sabes? Mira, Santiago, yo te puedo contar algo a ti así tipo confesión. ¿Sabes? Es que yo no quiero rollo. Sí, 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 Nicolás. Sí, dime. Confía en mí. ¿Qué pasó? Bien. Yo creo que mi tía Constanza está metida en este lío del secuestro. Ok, yo ya estoy listo. Así que bueno, entraré para allá y veré qué es lo que quiere el monje ese, ¿no? ¿Te sientes cómodo con el micrófono? Sí, esto está perfecto, parecido. Bueno, panita, dele que lo esperamos aquí. ¿Tú de verdad crees que ese monje tenga a Alexandre adentro en esa chivena, amigo? No sé si la tenga ahí, pero no sé, quizás, en alguna parte alrededor, ¿no? André, el monje, el monje, el monje, lo acabo de ver, el monje. Ahí está, ahí está, lo acabo de ver. A ver, dele, pues. Una hora, ahora, ven. Lomo. Lomo. El tía Constanza ha andado con una actitud burda y rara la noche esa que vino con el novio. El tipo ese que se llama Grau. Mira, ellos dos bajaron juntos a la capilla, buscando la cruz de los sueños. Vamos a lo resto. La cultura está en la luz. Por ahí, detrás del altar. Búscale por ahí. Está en algún lugar secreto por ahí donde está el cuadro. Pero, ¿a dónde vas tú? Yo voy a ver si no hay nadie. Tú busca la cruz y yo voy a chequear si por ahí no ha andado video. Yo quería la cruz de los sueños para paliarse, pero después el tipo este querado se perdió. Y adiós, Lu, que te apagaste. Más nunca lo vimos. ¿Y por qué no le contaste a mi abuelo, entonces? No, pana, ¿qué te pasa? ¿Tú te volviste loco? Yo aquí no confío en nadie, mi pana. Y de casualidad que te contesto a ti y eso es porque vas a ser cura. Y avísame, si te vas a ir esa papá, no contate más nada. No, no, ya, cálmate, Nicolás. Tranquilo, que yo te voy a guardar el secreto. Pero, ¿sabes algo más? Mira, no, chamo. Yo mejor me pinto de colores. Yo no debí contarte nada a ti. Ya va, ya va, Nicolás. ¿Qué más sabes? Espérate, Nicolás. Mío, ¿qué será lo que está ocultando Nicolás? No sé, pana, y si es una trampa. Todavía falta media hora para la cita. No, hombre, ¿qué? Entonces vamos a perder, vamos a quedar sin el chivo y sin el mecate. ¿Qué es lo que pasa, brother? ¡Bájese! Mire, yo me quiero echar el paisa por aquí, al palito de la bicicleta que va por allá y el otro pana por el otro lado. Sí, esos son González y Álvarez. Está bien, pues. Ya voy. ¡Sáqueme de aquí! ¡Auxilio, sáqueme de aquí! Tengo hambre y sed. Tengo la garganta reseca de tanto gritar, por favor. Por favor, yo necesito que me saquen de aquí sana y salva. Por favor, ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Tengo que irme de aquí. Ay, qué bello es. Vivir aquí con él va a estar difícil, aunque vaya a ser cura. Te traje esta merienda por si acaso el ejercicio te dio hambre. Bueno, gracias, Violeta. No vale, tranquilo. Ese es mi trabajo. Bueno, permiso. Yo tengo que seguir en la cocina. No, espera, Violeta. Quédate conmigo un rato. Vamos a compartir la merienda. Ven. Hacía tiempo que no estábamos así, ¿verdad? Hablando y cosas. Bueno, yo todavía no me he ido porque la cosa está tan revuelta aquí que me quise quedar a ayudar a la señora Yolanda. Las cosas en esta casa nunca han sido fáciles. Tú lo sabes por lo que yo te he contado, ¿no? Sí, la gente está como con los nervios alterados, con lo del secuestro, ¿verdad? Pobrecita esa muchacha. Violeta, viniste a meterte en la boca del lobo, ¿sabes? ¿Por qué, no? ¿Por qué pedirle trabajo justamente a don Toño Borowski? Otro mensaje, don Toño. Sí, otro mensaje. Del monje. ¿Qué dice? ¡Habla! ¡Hay gran poder! Es una advertencia. ¿Ah? Dice... Aureliano solo o las trambóticas tallarán mil pedazos. ¡Bendito sea Dios! Odidio no debió meterse en eso. No vaya a ser que ahora, por su bendita terquedad, todo vaya a salir mal. Comunícate con Aureliano. ¡Ay, sí, por favor! ¡Aló! ¡Aureliano! ¡Aló! Don Toño, es que se cae la llamada. Seguro que está en un lugar donde no hay buena señal. ¡No! ¡Llama a Ovidio, mi hijo! ¡Ese loco cree que Alexandra es Anastasia y la va a matar! ¡Ya una vez puso una bomba! ¡Llama a Ovidio y dile que no vaya! ¡Aló! ¡Ovidio! 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 ¡No te metas en ese asunto! Acabo de recibir un mensaje. ¡Si Aureliano se presenta con otra persona, van a volar a la estrambótica! ¡El monje piensa que Alexandra es Anastasia! ¿Para qué quieres que te diga? Yo me vine para acá porque quería tenerte cerca, ¿vale? Porque todo lo que hago desde que te conozco, lo hago porque te amo. Yo también consideré ese amor y fue un error. Mira, yo sé que todas mis palabras para ti son sordas, ¿ves? Y que tú vas a querer ser cura y todo aquello. Pero esta es mi única verdad. Cuando yo fui a la fundación y vi el desalojo, me di cuenta que no hay ningún sentido de que tú y yo estuviéramos juntos, Violeta. Déjame denunciar al mamarracho ese, ¿vale? Yo sé que mi vida está manchada, pero la del fulano ese también. Él es un corrupto. Él quería achantallarme. Quería acostarse conmigo. Violeta, entiende que para los demás no va a ser fácil creerte ni ponerse de tu lado. Es algo cuesta arriba. Tú lo hiciste y me diste guáramos para cambiar de vida. ¿Qué quieres que haga, ah? Que le diga, mire, señor fiscal, yo voy a volver a ser prostituta por usted y por la fundación. Eso es lo que quiere. No, claro que no. Tampoco eso, Violeta. Luz que desprendes cada día y que ilumina tantas vidas. Yo nunca pude imaginar que en ti existiera tanta luz. Muévete de aquí, macaco. Quien tiene el control de la situación soy yo. Así que muévete ya que ustedes no saben lo que hacen. ¿Qué te vas a querer? Tú, ¿me entiendes? Cabrino se va a encontrar con el monje y no vayas a salir tú a meter las patas por farallero. Mira, delincuente. Tu pana y tú lo único que saben es de hechuzos y de peleas en la cárcel. Esto es de gente inteligente, no de un par de bolsas como ustedes. Tú eres un delincuente, ¿sabes? Un mal hablado y un delincuente como yo no tiene nada que perderme, ¿entendiste? Ajá. Suéltame. Tú eres mamita, ¿vale? Tú sí eres mamita. Tú sí eres mamita. Tú eres mamita. Tú estás arrastrado, chico. Tú lo que eres un arrastrado, ¿ves? Yo creo que se llama un egofillo porque soy un cobarde como él hace eso. Ay, Dios mío, gran poder. No se pone nada que me atienden, ya yo no sé qué hacer. Bendito sea Dios. La vida de esa muchacha, de Alexandra, vende de un hilo. ¿Qué ha pasado, papá? ¿Saben algo de Alexandra? Estamos tratando de contactar a Aureliano. El secuestrador dejó un mensaje advirtiendo que si va a otra persona volarán a Alexandra. No, no, no. Ay, no, ya no. Oye, mi amiga no le puede pasar nada, no. Por favor, por favor. Saca a Gregoria de aquí. Ella no puede escuchar esa cosa. ¡Sácala, sácala! Ay, Dios mío. Ay, Toño. Me cayó la llamada. Me cayó la llamada. Aló. Aureliano, Aureliano, ten cuidado. Mandaron un mensaje de texto que dice que si no estás solo, vuela Anastasia en mil pedazos. Y Ovidio salió para allá. Mucho cuidado. ¿Qué? Y Ovidio sabe eso. ¿Pero qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué está haciendo aquí este imbécil? A lo menos que él sea el monje. Ovidio, lárgate de aquí. Vete de aquí. Ya, vete. Váganme si puedes. Para, no tengo tiempo para esto ahora, de verdad. El monje me quiere aquí solo. Vete. Si a Alexandra le diga pasar algo, va a ser tu culpa. Porque tú no sabes manejar esta situación. Ovidio, lo estás entorpeciendo todo. Vete. Así que fuera de aquí, que yo sé lo que hago. Te dije solo. Llama a Ovidio de nuevo. Necesito saber qué pasó. No puede ser tan terco como para poner la vida de una persona en peligro. Ay, qué angustia, Toño. Tú nunca debiste ponerlos a competir. Pero bueno... Ahora ninguno de los dos mide lo que hace. Y la pobre muchacha, Alexandra, su vida corre peligro. Sí, pero Yolanda, tú tienes que... ¿Cómo es eso? Repítame la canción de una y ya. ¿Cómo es eso que ahora la vida de Alexandra corre peligro? ¡Eso es lo que ya está diciendo! ¡Cálmate, muchachita! ¡Cálmate, cálmate! ¡No me acabo de ayudar, por favor! Aquí, en esta casa, estamos haciendo lo imposible por traer de regreso a tus hermanas con vida. Nadie está en contra de ti. Yo estoy burda de preocupada, Yolanda. Sí, sí, sí. ¡Hagando los paños, por favor! Ya sabemos que estás preocupada, pero paciencia. Ten calma, ten calma. ¿Qué pasa, Mateo? Bueno, coño, que Ovidio no contesta. No sé qué pasa. Bueno, intenta con Aureliano. Cálmate, mi amor. Tienes que tener paciencia, paciencia. Puede ser que de un momento a otro regresen las dos, Anastasia y Alexandra. El monje las tiene a las dos. Y yo no creo que Ovidio sea tan lerdo como para meter la pata. No, no. 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 Yo no quiero comida. Yo lo único que quiero es que me regreses a mi hermana. Mira, vamos a hacer una cosa. Déjame a mí aquí y suéltala a ella, por favor. Y hasta yo me como la comida si tú quieres. Ok, yo me como la comida. Yo me como la comida si tú quieres. Porque si tengo mucha sed. ¿Para qué? Guájale. Guájale, Jesús. Tenemos que ver a Lysia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron, padre? Guájale, Jesús. Guájale, Jesús. ¿Cómo que hubo una explosión? ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, viejo. No murió nadie. Ni Alexandra ni Anastasia. No estaban aquí. Todo fue un juego del monje. Bendito sea Dios. Menos mal. ¿Me mantienes informado, por favor, Aureliano? ¿Qué pasó, Montaño? ¿Le pasó algo a mis hermanas? No, 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 no. No le pasó nada, te lo prometo. No le pasó nada. Mira, simplemente hubo una explosión en la chivera, sí es cierto. Pero ellas no estaban allí. Fue una falsa alarma. Ese monje es lo que está jugando con nosotros. ¡Ay, pero qué angustia, Toño! ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Invítate a Dios. ¿Qué demonios será lo que quiere ese monje? ¡No sé lo que quiere el bendito monje ese! Pero te prometo, hija. Te lo prometo. Que en cuanto yo sepa qué es lo que quiere, el desgraciado monje ese, voy a mover cielo y tierra para complacerlo. para que regresen tus hermanas al salvo. ¿Usted me lo promete, Don Toño? ¡Me lo promete! ¡Júramelo, Don Toño! Te lo juro, Ramón. Te lo juro. Doce plátanos por dos mil. Traiga su bolsa, señores. Doce plátanos por dos mil. No, no, tremenda ganga. Mira, ¿sabe qué, Aurelio? Le deberíamos llevar una bolsita aña Yolanda, sus doce platanitos y tal, ¿no? Eh, señor, eh, con toda certeza, este, por ahí no está su esposa ni su cuñada, ahí no hay restos humanos por ninguna parte. No, y yo estoy casi seguro de que ese tipo se enteró de que usted no venía solo. Bueno, eso quiere decir que lo tiene precisado. Por aquí lo supo, por aquí. El hombre estuvo registrando la llegada por la camarita de este celular, ¿ah? Sí, señor, y por eso fue que, que precisó a Ovidio cuando llegó. Chut, eh, malagüeya, 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 que se aparaticó lo que está de criminal, ¿sabe? Mire, ese mojero ningún limpio, ¿oyó? Además, es un amante de la tecnología. González, mete una caja de pruebas. ¡González, plátano, por domingo! ¡Dale, raro, hola, señores! ¡González, plátano, por domingo! ¡González, plátano, por domingo! ¡Aureliano, mi amor, estoy viva! ¡Ayúdame, por favor, ayúdame! ¿Qué pasó? El monje citó a Aureliano a la chivera para matarlo. ¿Cómo? ¿Para matarlo? ¿Y tú cómo sabes eso? El monje quería que Aureliano se metiera en un rancho de tablas para volarlo en mil pedazos. No, 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 yo la sé. Yo llegué a tiempo para... para salvarlo. Señora Yolanda, señora Yolanda, tranquila, no pasó nada. Sí, 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 ya, tranquilo. Oye, por favor, ten piedad, no seas tan crudo. Somos un par de malagradecidos. Le salvé la vida a tu hijo, abuelo. Pero el tipo es tan bruto que no entendió que yo llegué aquí para resguardar su vida. Deja de alardear, Ovidio, y termina de decirme qué pasó. Gracias a mí, abuelo, el monje se puso nervioso y explotó la cosa en ese tiempo. Así que no hubo herido. Pero estamos como al principio, esperando que el monje se manifieste. Y el monje tiene que ese monje se siga burlando de nosotros. Así que a partir de ahora, cada prueba, cada mensaje, cada evidencia, la vamos a revisar por partida doble. Y otras cosas, lo que se habla aquí, se queda aquí. ¿Estamos claros? Bueno, llegaron al mar. Yo siento ustedes, me pongo la pila, porque hombre enamorado y moleto es peligroso, ¿no? Bueno. Freddy, quiero que revises el video que hay en esta cámara. Y me gustaría verlo antes de que lo edites. Y otra cosa, chequea bien todo el teléfono. No vaya a ser que haya por ahí alguna huella. Cada segundo cuenta. Sí, señor Aureliano. Maco, ya llegaron todos los materiales que pedirle al laboratorio. Puedes venir a revisarlo. Bueno, eso es saliendo a la patria afilando el diente. Vamos, pues. Adivina, adivinador. ¿Dónde está el objeto de tu amor? Señor Aureliano encontró a este tipo en la puerta del edificio. Dice que traía esto para usted, pero es muy sospechoso. No, no, señor, mire. Yo le dije a la señorita de gente aquí que yo solo soy un mensajero, un repartidor, eso es todo. Se lo juro. ¿Quién envió esto? Permiso. Eh, disculpe, don Toño. Yo estaba limpiando la casa y encontré este papel en letras rosas. Y bueno, a mí me dio mucha curiosidad. Eh, digo, mucho miedo, pero aquí se lo traje. Exactamente, ¿dónde encontraste ese papel? En el pasillo de las habitaciones y en una de las visitas. Ese monje sigue jugando con nosotros. Sabe que nos tiene en sus manos. Está disfrutando el poder que tiene al tener a las hermanas secuestradas. Dime exactamente dónde encontraste ese papel. No, no, yo no puedo más con todo esto. Yo no puedo, no puedo. No puedo. ¿Y qué dice el papel, don Toño? No lo sé, papel, no lo sé. Escucha, mira, vete con Santiago y ayúdalo en el asunto ese de la fundación. Que de esto me encargo yo. Entiendo. Entiendo, don Toño. Permiso. Otra vez este asunto de la cuna. Cuna, una cuna. ¿Qué será lo que quiere el bendito monje este? ¿Y entonces, Mateo? ¿Qué decía el papel que cargaba Yadira? Era una palabra en ruso. Pero don Toño me sacó al despacho. Toño tampoco confía en ti, Mateo. Es que no podemos dejarnos llevar por su juego. Él quiere vernos a todos desesperados y lo está logrando. Ay, yo tengo mucho miedo, pilla. Ya, no puede matar a todos. El monje es muy malo, me da miedo. No, mi amor. ¿Y para qué estamos aquí, Macu y yo? Pues, ¿ah? Para cuidarnos, chiquita. Tranquila, tranquila, mi amor. Ay, Mateo, no podemos dejarnos llevar por el miedo, por favor. Él nos quiere hacer sentir que la vida de Anastasia y de Alexandra está en sus manos. Nos quiere volver locos para que le tengamos miedo. Tranquila. Ay, yo estoy aterrada. En este caso todos estamos locos. Todos son capaces de hacer daño. Tía, ¿sabes dónde está Santiago? Es que necesito hablarle, comentarle alguna cosa. Dale, Mateo, yo te lo busco. Tranquilo. Vámonos, vos. El monje quiere todo esto. Ah, no vale. Una cinta de video. Ese es Ofidio, vale. Y su grabadera. Ese es él. Vamos a ver qué me mando ahora. ¿Qué? Ah, prende el televisor. Está viva, mi amor. Mi amor, está viva, está viva. Marco, Marco, está viva. Para, está viva. Todavía tenemos chance de salvarla, compadre. Cuando estaba muerta, estaba de parranda. Por supuesto que te voy a salvar. Solamente tienes que aguantar un poquito más. Un poco más. Para mí, el monje, es alguien que duerme de este lado de la casa. Bueno, y el único que andaba por ahí era el señor Teobaldo. Tu comentario está de más, Yadira. Y cuida lo que sale de esa lengua venenosa, porque estás hablando de mi padre. Ambé, yo solamente quería ayudar. Ay, Dios mío, el monje es por ahí, uno tan solito en esta casa, Ogotá. Yadira. Ay, chica, toca el timbre, me lo asustaste. Tú no ves que por ahí anda un loco que nos tiene pisado. Además, no te agarres de eso para limpiar solamente por donde pase el reino, ¿ok? Quiero todo limpiecito, limpiecito, Violetica, ¿ok? Bueno, ¿por dónde empiezo, papá? Por donde tú quieras. Eso sí, no entres a ese cuarto que ahí está el señor Teobaldo. Del resto, mi amor, toda esta casa es tuya. Bueno, Violetica, que disfrutes. Chao. ¿Qué significa esto, Marcos? Palecillos. Una idea, no sé, son un montón de palomas revoloteando y algunas comiendo sobre la silla en la que estaba Anastasia. Ya va. Vamos, vamos, vamos. Palecillos, tú puedes sacar del video la voz de Anastasia y dejar solo lo que está por fuera. Es que ahí hay algo, ven, ahí hay algo. Claro, si eliminamos la voz de la voz de Anastasia, podemos escuchar esto. No, 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 no. ¿Te deshidrataste mucho? ¡Suéltame! ¡Que me sueltes, chico! Ay, la silientica digna. ¡Qué rico, qué rico! ¡Me alejas de mí, chico! ¡Que me dejes de estar burruciando! Entiende que lo de nosotros se acabó, termino de entender tu enamorado. No, 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 yo no creo que lo nuestro se haya acabado. ¿Sabes por qué? A ti sí te olvida que tú firmas un contrato con papá. Y si Santiago se puso así cuando se enteró de lo que eras, imagínate si se entera de esto. No te lo va a perdonar, Violeta, no te lo va a perdonar. Pues tú también vas a salir perdiendo. Porque déjame decirte que Santiago no es ningún gafo. Sí, pero fuiste tú la que trataste de sacar rol al seminario. Y Santiago es mi hijo, a fin de cuentas le va a perdonar, pero no creo que lo pueda hacer contigo. ¡Suéltame, que se llora! ¡Santaya, puede ser fiscal! ¡Me lo lo haces tú! ¡La cuento todo a tu papá y se acabó! ¡Le voy a decir que tú me estás acosando! No te atrevas, Violeta. No te atrevas. Te estoy hablando en serio. Le digo que tú estropeaste todo su plan y ¡zas! Se te acabó el jueguito. Revisa las grabaciones del micrófono que yo tenía. Porque ahí también le va a aparecer la voz de ese vendedor. Vámonos. Mi panita, pero por un pelo de rana calva, ¿me entiendes? No atrapamos al monje loco y conseguimos a la Evita. Pero ¿sabe qué, Aurelio? Estamos roncando en la cueva y eso lo que lo tiene desesperado, ¿sabe? La desesperación hace que cometa errores. Porque en esta rodó, papá, rodó. Buenas. Hijo. Me sorprende lo que has hecho con este lugar. Y me complace gratamente lo que estás haciendo por atrapar al culano monje ese. Ah, no. Por encontrar a Anastasia y Alexandra, querrías decir. ¿Qué te trae por aquí? Vine a traerte esto. Es un papel que encontramos en la casa. Dice algo así como cuna, cuna de bebé. Es un nuevo mensaje del monje. Me aleja y me atrae. Debo dejarme y no puedo escaparme. Tú eres mi calma. En tu cruz me clavaste. En tu cruz me clavaste. En tu cruz. Sí, atrapada estoy por él. Capturada en su pasión que me resvela en estas sábanas de seda. Sí, así. Una lucha de poder. Una guerra entre mi amor y mi paciencia. Y ahí en el centro mi conciencia. Y lo sé. No puedo más. Lo sé. Pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada. Y tal vez. En un rincón tal vez. Quieras tener y abandonar esta aflicción que me encadena. Debo dejarme y no puedo.